¿Estamos? ¡Tres! ¡Tres! Perfecto. A ver qué dibujo se forma. Bien. ¿Y ahora? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Bien! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Siete! Muy bien. ¿Y ahí cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Diez! El sol. ¿Y ahí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. No. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Ocho! ¡Bien! Son unas nenas jugando. ¿Cuántos hay ahí? Nueve. No, seis. Ah, sí. Se confundís el seis y el nueve. Está bien. ¿Y ahí? Uno. Muy bien, Oli. ¡Qué lindo lo que armaste! ¡Bien!